Hola, soy Cristóbal y soy de Guadalajara. ¿Cristóbal Sierra? Sí, está bien. Estoy en Disney High School Musical porque esta es mi pasión. Mi peor momento fue en el primer concierto cuando me disloqué el hombro. Con un brazo, sin brazos, no importa. Te veo mucho mejor que la vez pasada. El protagonista masculino es Guadalajara.